La Taza de Pobreza La Taza de Pobreza No llegas, no llegas a tener esa casa, no llegas a tener ese auto en el aire Y es difícil, como tú dices, parece mentira que en Estados Unidos vayas a tener esos problemas La costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros Por aquí los bandoleros, asolaban al país Y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo Dipamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir, jugando a la democracia Y el pueblo que en su desgracia, se acabara de morir Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma Con el robo como norma, y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir, ganando el ciento por ciento Con casas de apartamentos, y echar al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel, contra el pueblo conspirando Para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir, ganando el comandante y mandó a parar I'm the heat inside, when rhythm and love collide Let me introduce myself, Cuba Represent, represent, Cuba Represent, represent, Cuba Mi música Represent, represent, Cuba Represent, represent, Cuba Represent, represent, Cuba Mi música Te quiero cantar de corazón así La historia de mis raíces La historia de sin derecho Para que no bailes tú Mira Quiera ¡Due no bailar en Javana! ... ... I'm the one, you're my deep end of the moon That finds your body and your success I'm the heat inside with rhythm and love collide Let me introduce myself Kuva Represent, represent, Kuva Orita son, bela, bela Kuva Represent, represent, Kuva Hey, mi música Represent, represent, Kuva Orita son, bela, bela, bela Represent, represent, Kuva Hey, tu música Así que mueve, mueve tu culete My song como un chupete, cheque, cheque Tras raqueque, my flow, my life, my style, se te pegue Aquí mi ruso pone el pete, aquí la cuckoo pone el tete Siento el de ruedas que escucha el toque Poneme un pocotón de música Compa en la rumba y sentenme en cambio, sí Body, jazz, body, body Moodio, body, body, body Moodio Moodio